A donde puedes ir A donde puedas estar A donde quiera que tú vayas Sus ojos te verán Es mentira, no es verdad De la vida que te das Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más No pienses escapar De la ira del Señor Profecías incumplido Otras por cumplirse está Un diluvio no vendrá Fuego eterno sí será Quemará tu cuerpo y alma Si no tienes santidad Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo Eres polvo y nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!